Este es el sonido de la victoria, la pelota de cristal, datos, pronósticos y apuéstale a tu pasión. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast de asesoría deportiva para apostadores Betplay y otros que se acerquen a nuestra plataforma donde hay muchas apuestas, buenas cuotas, grandes premios ganadores Betplay con Germán Arango Quillo Díaz Díaz y que les habla Andrés Nieto Molina. Analizaremos hoy cuatro juegos, tres de fútbol y uno de baloncesto, las ligas europeas que están en furor y empecemos Germán analizando partido de Copa de la Liga, la famosa Copa Carabao, Southampton, Manchester City, nuevo desafío, será justamente en el San Mary Stadium, cuarto de final y vamos a ver cómo llegan estos equipos, algo de historial, Copa de la Liga de Inglaterra con Germán Arango que está viendo la pelota de cristal. Hola mi querido Andrés, un gran saludo, estoy viendo una rivalidad muy dispar, sinceramente, porque estamos hablando de un equipo como el Southampton que por supuesto va a ser el local en ese San Mary Stadium que es muy interesante, pero es que estamos hablando del colista, escuche bien Andrés, del colista de la Liga Premier, un equipo que está asustado pensando sobre todo en el futuro para tratar de darle vuelta a esta temporada y evitar el descenso, incluso en el mercado de invierno contrataron a Mislav Orsic, gran figura de la selección croata en el Mundial para tratar de reforzar un poco no solo la nómina sino también la capacidad de los resultados. Claro. El problema es que contra el Manchester City, póngale pues cuidado, Bela Kotschak, Macanti y Tio Walcott, una de las grandes figuras del Southampton, no podrán jugar, no están disponibles por temas de lesiones. Entonces, Southampton llega bastante reducido para enfrentar a un Manchester City que por el contrario viene absolutamente crecido después de esa goleada 4-0 a un Chelsea que se veía bastante débil, ¿sabes? No, hizo ver pequeño, claro. Lo hizo ver muy pequeño, entonces no se le haga raro incluso que haya rotación de nómina en el equipo de Pep Guardiola, aunque seguramente adelante vamos a ver el poder ofensivo de Grealish al lado de Haaland, seguramente en la mitad del campo a Kevin De Bruyne comandando la creación con Gundogan. Es decir, estamos viendo la verdad un partido muy disparejo, Andrés, que yo creo y a usted que le fascina que no haga pronósticos goleadores. Sí, no, pero no. Usted sabe lo conservador que soy yo en estas cosas, pero me parece que esto puede ser goleada de Manchester City en cancha de Southampton y clasificación a la semifinal de la Carabao Cup para los dirigidos por Pep Guardiola. La cota es la goleada que tiene hoy el Southampton para los apostadores de play, está en 13 veces lo que quieran apostar por este equipo, ahí está el favoritismo del City. Solo 1.24 y ahí vamos a jugar combinada, está bajita, pero bueno, estos son los tips ganadores con Germán Arango. 6.35 está pagando en este momento el empate, así que los dejamos con la cota entonces del equipo del Manchester City, el equipo de Guardiola. El siguiente juego que vamos a analizar, viene Quillo Díaz-Díaz, más numérico, más estadístico, pero como siempre preciso y ajustado en los pronósticos y en los tips, es el del Paris Saint-Germain. Ligue 1 frente a Langeres. ¿Juega Messi? Parece que sí. Creo que está, Germán, yo creo que usted que ha leído más, creo que Messi vuelve a ser titular. Pues por lo menos ya está listo, ¿no? En la parte física y en la parte deportiva, habrá que ver si en la competitiva, pero yo creo que va a tener minutos. Será un punto a favor a tener en cuenta en el análisis de Quillo Díaz-Díaz, además el Paris Saint-Germain sorpresivamente perdió fuera de casa ante el Lanz, pero a pesar de eso sigue siendo el líder del torneo con 44 unidades. El otro equipo, el Angerge, perdió también con el Lorient y es el lugar un poco parecido al análisis del partido anterior, muy desequilibrado, el primero ante el 20, pues ya sabemos para dónde va seguramente la orientación y el análisis que hace Quillo Díaz-Díaz. ¿Cómo le va, Guillermo? Me va muy bien, Andrés. Cordial saludo para usted, también cordial saludo para Germán y a todas las personas que se conectan. Y usted tiene razón, mi pronóstico va a ir de entrada ya un poco inclinado hacia el lado del Paris Saint-Germain, no solamente por ese regreso de Lionel Messi, quien recordemos ya se está entrenando con el Paris Saint-Germain y está a disposición del entrenador del conjunto parisino. Pero es que resulta que son 12 los partidos que lleva el Paris Saint-Germain de manera consecutiva, ganándole al equipo Angers, tanto de local como de visitante. Son 31 los partidos que han jugado en total estos dos equipos en todas las competiciones, ya sea en Copa de Francia o en Ligue 1. El Paris Saint-Germain ha ganado de esos 31 21 juegos, 7 empates y solamente 3 victorias para el Angers. Esas 3 victorias de Angers fueron en Liga y solamente una fue en casa del Paris Saint-Germain. Y para ver esa victoria en casa del Paris Saint-Germain, tenemos que remontarnos al año 1972, jornada 38, última jornada de aquella Liga. Y el Angers gana en su primera visita al Paris Saint-Germain. Esa fue la primera visita del club Angers al PSG y terminó con una victoria. Bueno, desde ahí, este equipo no le gana al equipo que hoy en día es el equipo de Messi, que es el equipo de Kylian Mbappé y de tantas estrellas como lo es el Paris Saint-Germain. Por lo cual, Andrés, yo creo que después de ese tropiezo que tuvo el equipo Paris Saint-Germain, yo creo que en esta ocasión no va a volver a tropezar y va a ser victoria para el conjunto parisino. La cuota del Paris Saint-Germain está en 1.12, bajita también, 10 veces lo que usted quiera apostar, paga el empate y escuchen esto, 16.75 la cuota para el equipo 20 de la Liga del torneo francés, 16.75. El tercer juego tiene que ver con juego de Supercopa de España. Ya habíamos analizado en el episodio anterior el partido del Real Madrid, ahora el otro equipo grande de España, el FC Barcelona, se enfrenta al Betis, campeón de la Copa del Rey. Por eso se enfrentan estos dos equipos. Claro que el presente es diferente, Germán. FC Barcelona y Betis llegaron pletóricos de moral tras sus últimos resultados. Real Madrid y Valencia llegaron tocados. Pero usted va a analizar, FC Barcelona con Xavi Hernández, que está de líder, y el Betis, que es un equipo que tiene una regularidad bien interesante a manos del ingeniero Pellegrini. Además que encontré un dato, se está tratando de reforzar con ex-barcelonistas como Héctor Bellerín. Cuénteme, ¿qué está viendo la pelota de cristal en este partido que también se juega en Arabia Saudita? Aquí sí estoy viendo un partido mucho más parejo que el de Southampton-Manchester City, ¿sabe? Aunque Barcelona tiene la nevera llena. Incluso va a regresar Robert Lewandowski. Recuerde que está pagando tres fechas de suspensión en la liga. Ya pagó una, le quedan dos. Pero muy seguramente esta semifinal ante el Real Betis va a ser el gran partido para darle todos los minutos que necesita el goleador polaco del Barcelona. Y digo que tiene la nevera llena porque no hay absolutamente ninguna noticia en el departamento médico. Aquí ya Xavi Hernández piensa si es Christensen o Erick García, si es Jordi Alba o Alejandro Valde, si pone a Busquetsu a Frankie de Jong, si pone a Ansufati o pone a Ferran. Es decir, se da cuenta usted la cantidad de opciones que tiene. Porque ya ponga usted fijo, ¿no? Ponga usted fijos a Pedri, ponga fijo a Lewandowski, ponga fijo a Dembélé. Ahora, pues se va a enfrentar a un Real Betis, Andrés, que pues tiene lo suyo. Tiene lo suyo y está haciendo una buena temporada. Y pues para el ingeniero Pellegrini, el técnico chileno de este equipo, pues casi que podríamos decir que no tiene nada que perder. Y sí mucho que sorprender porque el archifavorito es Barcelona. Además, Barcelona tiene la presión, Andrés, de volver a conquistar un título después de que se fue Messi. Lleva dos años con la vitrina vacía. Correcto. Pero yo le creo mucho a Luis Enrique, el del Betis, ¿no? No Luis Enrique, el técnico. Le creo a Borja Iglesias, a Carvalho, a Canales. Bueno, viene de Canales al Rayo Vallecano, el equipo que cubre Guillo Díaz-Díaz para la Copa. Exactamente. Le creo a la contundencia en el arco de Ruiz Silva. ¿Sabe qué, Andrés? Yo aquí voy a ser un poco arriesgado. Y aunque yo sé que los pronósticos y las cuotas se están favoreciendo mucho al Barcelona, yo creo que esto, en 90 minutos, porque esto tiene que haber definición, ¿no? En 90 minutos esto para mí es un empate. Un empate. Bueno, aquí se lo anoto entonces, que está en 4.60 veces lo que vaya a apostar por ese empate. Bueno, se subió la cuota y se subió la combinada. 1.50 la victoria del FC Barcelona. Y mire, no le están dando mucho favoritismo al Real Betis. Ojo a eso. Atención, apostadores Betplay. 6.0 veces lo que quiera apostar por el equipo andaluz del sur de España. Y analizamos el último juego, un partido de baloncesto. Tidy Garden en Boston se enfrentan quizás las dos más grandes figuras del baloncesto hoy en el este y en la NBA, bueno, al lado de Jay Moran y todos estos, pero están enfrentados. Guillo Díaz Díaz, para que me hagan un análisis de dos partidos que van a disputar justamente en Boston entre los Brooklyn Nets de Kevin Durán y los Boston Celtics de Jason Tatum. Cuénteme, ¿qué está viendo en la pelota de cristal? En la pelota de cristal, Andrés, veo un gran favorito para lo que será este partido, sobre todo en los números. Ya después, en ese mano a mano entre estas dos grandes estrellas, pues ya veremos cómo se desarrolla este partido de la NBA. Pero en los números, el que gana claramente y ampliamente es el Boston Celtics. 208 juegos entre estos dos equipos. Brooklyn Nets solamente ha podido ganar en 73 ocasiones, mientras que los Celtics han ganado en 135 partidos contra los Brooklyn Nets. Mucha atención, porque el año pasado todos los partidos entre estos dos equipos los ganó los Celtics. Los ganaron los Celtics. Cinco partidos en total que terminaron en cinco victorias para los Celtics. El más reciente fue el pasado 4 de diciembre del 2022, con un resultado 103 a 92 a favor de los Celtics de Boston. Yo, la verdad, veo esto en cuanto a los números, Andrés, y yo creo que no podría dar un resultado diferente que no sea una victoria para los Celtics de Boston. Bueno, nos vamos entonces con la combinada para el día de hoy, con 15 mil pesos mínimo, Germán. Usted me va a recordar. ¿Con fútbol, no? ¿Solo con fútbol? Sí, solo fútbol, sí, señor. Hoy vamos de balompié. Tenemos tres resultados con cuotas. El primer partido es el de la Copa de la Liga, Southampton-Manchester. Victoria City. 1-24 la cota. El segundo partido que analizó Guillo Díaz-Díaz en la Liga del torneo francés, Paris Saint-Germain y Angers. Victoria para Paris Saint-Germain. 1-12 es la cota. Y el juego de la Supercopa en Arabia entre el Real Betis y el FC Barcelona. ¿Pronóstico, pelota de cristal? Yo digo que en 90 minutos es un empate. Los tips ganadores con la triple. Usted apuesta en la combinada 15 mil pesos. Vamos a apostar. Y bueno, 95 mil 827 pesos. Pago potencial. Bien. Para comenzar el año con solo 15 mil pesos que usted puede apostar con estos tips ganadores que han dado Germán Arango. Seis veces, ¿no? Ajá. Seis veces el valor de lo apostado. Exactamente. Eso sirve. Pago potencial. Muy bien. Muchas gracias a Germán Arango, a Guillo Díaz-Díaz, a Samuel Giraldo que se encargan de producir y elaborar este podcast. Andrés Nieto Molina en la presentación. Este podcast lo patrocina Betplay. Y nuevamente le recuerdo que Betplay tiene algo bien especial. Cada vez que usted haga sus apuestas deportivas, apuesta el Progressive Play porque haciendo apuestas deportivas desde 500 pesos puede ganar hasta 500 millones de pesos. Este es el podcast La Pelota de Cristal de Betplay y apuesta a tu pasión.